Música Que me conecte con el mundo entero Internet, que uno se conecta con Internet Hay como integración, a unión El computador Puede ser que uno se conecta con otras personas Se quedó con tecnología, con educación, con libertad Milagro, conéctate con el agro Una campaña de acción cultural popular ACPO Para promover el desarrollo rural y el bienestar campesino A través de las escuelas digitales campesinas Haz tu donación en www.milagro.com.co En tu parroquia, en Puntos Baloto En la cuenta corriente del Banco de Bogotá 0143-22705 O llámanos al teléfono 282-8582 de Bogotá Ayúdanos a hacer el milagro Conéctate con el agro 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 Milagro, conéctate con el agro Una campaña de los creadores de Radio Zutatenza Acción cultural popular ACPO Conéctate con el agro Conéctate con el agro Conéctate con el agro